con los simios, particularmente con los chimpancés, que son los simios más cercanos a nosotros y que tienen muchas características emotivas que nosotros tenemos. Las mismas rabias, las mismas maneras muy similares de comportarse con los demás, la misma manera de chismosear de los demás, por ejemplo. Todas estas cosas han sido estudiadas por los neurocientíficos. Entonces, tenemos rasgos innatos con los que venimos y en eso, digamos, según la biología de cada persona, pues todos somos distintos unos de los otros. Entonces, puede haber personas con más predisposición para cosas, que es decir, yo alguien que tenga más predisposición para ser carpintero o para ser escritor o para ser navegante, como decían los griegos. Entonces, sí, podría haber una predisposición, pero yo creo que lo fundamental es el aprendizaje. Ahora, en nuestra cultura católica, casi que en nuestra cultura occidental, siempre se ha pensado que las virtudes se enseñan. Un poco, eso está muy ligado con la religión y con la idea de los diez mandamientos, y que hay que aprender los diez mandamientos y que hay que aprender la lista de los deberes. Pero los, digamos, la filosofía moral lo que ha mostrado es que las virtudes son difíciles de enseñar. Bueno, los griegos ya decía, Aristóteles decía esto. De poco sirve que a uno le digan cuál es la lista de las cosas que debía hacer. Tal vez la mejor manera de inculcar las virtudes en alguien es por medio del ejemplo. Las virtudes se aprenden por imitación. Es muy difícil, qué sé yo, si hay un profesor de filosofía moral que le enseña a sus alumnos cuáles son las virtudes o cuáles son los deberes que debía hacer. Pero el tipo es un truán, el tipo es un autoritario, el tipo es un corrupto. Pues de nada sirve que esas personas reciban esa lista de deberes. Aprenden mucho más de su actitud, de su manera de comportarse, de su manera de transmitir el conocimiento, que de esa lista de virtudes o de deberes. Entonces, la imitación es fundamental en el ejercicio de difundir las virtudes. Por eso es que este libro, creo que en la introducción se habla un poco de eso. Por eso es que es bueno hablar de ejemplos, de personajes virtuosos o de personas virtuosas. Y por eso es que el periodismo debía hacer un esfuerzo por hacer eso. Ahora, ahí están todos los problemas de mercadeo, de rating, de que la gente se entusiasme y hoy ya es el tipo de noticias. Pero yo creo que es posible. Claro que es posible. Y bueno, hay muchas historias muy bellas. De hecho, aquí retomo esa frase y lo dice Mauricio, el terreno de lo virtuoso es el de los sentimientos, no el de las proclamaciones. Dice aquí también muy claramente. Bueno, yo quisiera darles la palabra a nuestros estudiantes que sé que tienen preguntas. ¿Quién va a ser el primero que se va a aventurar con la suya? Tengo una duda. Me gusta mucho lo que menciona que si podría, digamos, el periódico cambiar en alguna forma, o sea, digamos, una reforma. ¿Qué propuestas propone usted, digamos, para hacer una reforma del periódico algo más, o sea, destacando más las virtudes? ¿De qué tipo de periódicos? En sí, me parece bastante, me gusta mucho la idea, el hecho de hacer, digamos, una reforma en los medios, porque la mayoría de ellos solo muestran lo malo, y es cierto, o sea, muchos de nosotros estamos de acuerdo con ello. Entonces, quería saber, digamos, si tiene alguna propuesta o algunas ideas para algún tipo de reformas con ello. O sea, ¿qué propone para poder mejorar el periódico en cierto modo? Digamos, con el rating y algunas cosas, me interesaría saberlo. Sí, yo, digamos, es una pregunta muy general y habría que diferenciar aspectos del periodismo. Digamos, el periodismo no puede ser una sola cosa. En el periodismo tiene que haber noticias y cuando hay catástrofes, pues tiene que haber la noticia de la catástrofe. Si hay un derrumbe terremendo en uno de los barrios de Medellín, mueren muchas personas, pues los periodistas no pueden dejar de transmitir ese tipo de noticias. El problema es que ese sea el único periodismo que exista, esa sea la única dedicación de los periódicos y de los periodistas, que es un poco lo que pasa en Colombia, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos es igual y en Europa es igual, simplemente porque los periodistas en buena parte, no todos, pero muchos de ellos, están a la búsqueda, están tratando de que la gente los lean en la mayor cantidad posible. Y la mejor, una de las maneras más simples y más fáciles de atraer la atención de los lectores o de los televidentes es por medio de lo escandaloso, por medio de lo terrible. Los seres humanos tenemos una psiquis que está particularmente atenta a lo trágico, a lo terrible. Entonces eso se vende y se vende relativamente muy fácil. Entonces, qué sé yo, por la mañana la noticia del periodista, la noticia en el noticiero de la radio, es que, qué sé yo, que tres muchachos violaron a una niña en el barrio tal, por la noche en tales circunstancias. Y eso es terrible, y hay que mencionarlo, y hay que decirlo. Pero, dejan de poner de presente una cantidad de cosas que pudieron haber sucedido el día anterior, que no son escandalosas, que no son trágicas, algunas de las cosas pueden ser parte del progreso de la ciudad, en fin, pero que no son tan emotivas, que no llaman la atención, que no movilizan a la gente. Y es un poco, mejor dicho, cuando yo era niño, había una diferencia muy grande entre la prensa amarilla y la prensa que no era amarilla. Yo creo que todavía se puede hacer esa diferencia. Pero a mí me parece que esa diferencia, esa frontera, se ha vuelto más porosa, se ha desdibujado, sobre todo en la radio. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar un poco otras maneras de rescatar otro tipo de emotividad que también existe en la gente. La gente también se emociona con otras cosas. La gente también se emociona con lo bello, se emociona con lo maravilloso, se emociona con la naturaleza, con la música, con la literatura, y se emociona también con personajes virtuosos. Desde luego, una emoción tremenda del ser humano es tener una reacción inmediata con los criminales. Puede ser de odio o de interés, lo que sea, pero la gente no solamente se emociona con el crimen, la gente se emociona también con lo bello y con lo virtuoso. Y yo creo que hay que hacer eso. Ahora, ¿cuál es la manera y cuál es la reforma específica de qué hay que hacerlo? Bueno, pues habría que mirar la radio y la prensa, en fin. Hoy en día hay una cantidad de podcasts, no sé si ustedes son aficionados a los podcasts, pues podcasts hay de todo tipo, que son una especie de... Yo venía, hoy estaba en la ceja y venía oyendo un podcast de Santiago Gamboa, pero hay una cantidad de podcasts sobre... El de Gamboa es sobre literatura y violencia, pero hay una cantidad de podcasts, por ejemplo, sobre... En estos días participé en uno sobre la resiliencia, que se habla mucho hoy en día, sobre la capacidad de sobreponerse a los problemas y salir adelante. Y yo creo que en esos podcasts, que mucha gente joven como ustedes se está aficionando por los podcasts, hay un potencial enorme para... Eso también es periodismo, para reflejar bondades, virtudes y cosas buenas en la sociedad. Es una manera más lenta, más reposada de oír una información. Y en esa manera... Porque es muy difícil, digamos, un crimen se puede relatar en tres frases, pero una persona virtuosa se necesita un poco más de lentitud y de tiempo para explicarlo. Entonces, también depende mucho de los formatos comunicacionales, en comunicación, y de qué se puede hacer en cada caso. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por explorar distintas maneras de emocionar a la gente por el lado de lo bueno y de lo virtuoso, y no solamente por el lado de lo catastrófico y de lo fatalista. ¿Qué más? ¿Quiere preguntar? ¿Qué más? Bueno, buenos días. Yo quería preguntarle, ¿qué escritor o libro le influencia a su trabajo como autor? Eh, perdón, ¿me repites, perdón? Sí, muy bien. Ah, sí, sí, ya te entendí. Es que, no, yo, yo, mi trabajo no ha sido solamente en una cosa, sino en muchas distintas. Yo estudié primero Derecho y fui sociólogo de Derecho muchos años, incluso trabajé en la Corte Constitucional cuando la Corte empezó, por eso uno de los relatos es de Ciro Angarita, que era el magistrado con el que yo trabajaba. Pero después de eso, después de ser constitucionalista, fui investigador y durante muchos años me dediqué a investigar la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina, por qué la gente incumple, por qué la gente obedece, por qué no obedece, y ahí publiqué algunos libros, entre ellos lo que se llama Normas de Papel. Y después de eso, en los últimos años, me he dedicado a los temas de psicología evolutiva, de neurociencia, que son temas relacionados con las emociones y particularmente con las virtudes. Y ahí hay muchos autores que me han influenciado, yo cito algunos de ellos ahí, pero yo después de este libro, y justamente por este libro, o por haberme metido en este tema, me puse a estudiar con más detalle el tema de las emociones y escribí un libro sobre emociones en Colombia que se llama El país de las emociones tristes, que se ha vendido mucho en el último año, porque lleva solamente 10 meses vendiéndose, ya va por la séptima edición. Y es un libro que trata de mostrar nuestros pesares, como nuestros fracasos como sociedad, a partir de las emociones. Colombia, como todos los países del mundo, es un país donde hay buenas ideas, buenos proyectos, buenas empresas, pero la diferencia es que en Colombia muchas de esas cosas terminan estropeadas por los odios, por las rabias, por las venganzas, por las envidias, por las malas emociones. Por eso que el filósofo Baroc Espinosa llamaba a las emociones tristes. Y ahí hay una cantidad de autores que a mí me interesa, pero si yo tuviera que mencionar uno que les recomendaría a ustedes, para que ustedes leyeran, eso es uno que se ha traducido mucho en español, él es de origen húngaro, pero toda su vida, buena parte de su vida la vendió en Francia. Fue una persona que se interesó mucho por los campos de concentración y por la violencia en las guerras, que se llama Svetan Todorov, se escribe cómo se pronuncia, Svetan con Z inicialmente, Svetan Todorov, el apellido es Todorov. Si alguno se interesa por lecturas relacionadas con esto que yo digo en este libro, o en el libro de las emociones tristes, ese es un autor maravilloso. Sobre todo es un autor que tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que siempre sospecha de las posiciones extremas, de los radicales. Entonces dice que el mundo es muy complejo, que la naturaleza humana es muy compleja, que el tema del mal es muy complejo, y esto lo estudio específicamente en el mundo de los campos de concentración, y que tenemos una capacidad limitada para entender el bien y para entender el mal, y que eso nos debería impulsar a ser más humildes en la manera de juzgar a los demás, no ponernos siempre en un pedestal de virtuosos, como suele ser tan frecuente en Colombia, aquí todos y sobre todo en el mundo de las opiniones políticas, cada cual se pone en su pedestal de sacerdote virtuoso para condenar a los que no están de acuerdo con él, y para elogiar a los suyos. Yo creo que Todorov es un gran autor para mostrar que eso es mucho más complejo, y que deberíamos tener un poco más de humildad al momento de juzgar a los demás. Mucho que aprender de eso en este libro. Es un libro que… no es un libro, es un autor con muchísimos libros, que yo les recomiendo vivamente, deben estar en las bibliotecas muchos de ellos, todos son bellísimos. Todorov se dedicó un tiempo a escribir cosas de arte, por ejemplo tiene un libro sobre Goya, también muy bello, en fin, tiene muchas cosas, pero es un gran autor. Jari, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Nos queda para otra pregunta? ¿O puede repetir? Vamos a darle la oportunidad a otras personitas. Si nos da tiempo, vamos a repetir. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la metodología que tú usas al momento de escribir un libro que te inspira a todo eso? Bueno, pues mira, depende de… o sea, yo, como dije hace algún momento, yo he sido sociólogo del derecho, constitucionalista, ya estoy muy viejo, entonces mi vida ha pasado por muchos temas. Siempre he estado en el mundo académico, salvo ese periodo muy corto que estuve en la Corte Constitucional. Entonces, depende mucho del tema. Si yo voy a escribir algo sobre, qué sé yo, una investigación sociocurídica, qué sé yo, yo he escrito mucho sobre la falta de Estado en la geografía colombiana, esos territorios que están, que no tienen una institucionalidad estatal operante, que solo es nominal, entonces yo he escrito, por ejemplo, sobre jueces en territorios donde no existe el Estado o cosas por el estilo. Pues ahí lo fundamental es investigar, ir a hablar con los jueces, ir a los territorios, hacer investigación etnográfica, etcétera, tomar apuntes. Yo siempre ando con una libretica, no la he sacado, pero ya casi la saco, en donde tomo apuntes. Yo tengo relativa mala memoria, entonces yo tomo muchos apuntes. Si uno va a escribir, uno tiene que juntar ideas. Y después de eso, pues hace el escrito. Tal vez una cosa que les podría ayudar es un escrito corto. Yo soy columnista del periódico El Espectador, fui del tiempo inicialmente, hace muchos años, hace casi 20 años. ¿Cómo escribe uno una columna o un texto corto de un par de páginas? Lo importante es ir anotando, o los que tienen muy buena memoria, recordando, como las ideas que uno quiere transmitir. Y entonces yo lo que hago es, qué sé yo, sobre un tema. Por ejemplo, mi columna de mañana es sobre el tema de la educación, como los fracasos en la educación pública en Colombia, y la necesidad de que hagamos algo al respecto. Yo pongo las ideas que se me ocurren, se me ocurre esta idea, esta otra idea, digamos cinco o seis ideas, y después trato de mirar cuál es el hilo conductor entre esas ideas, cómo podría empatarlas o unirlas. Es muy importante, sobre todo en una columna, que haya un hilo central, que no sea dispersa, que uno no hable de siete cosas distintas, sino que encuentre en esas ideas que uno apuntó, como un hilo conductor, de tal manera que uno lo diga, y lo diga de manera simple y clara. Para mí esto es casi que una obsesión, y por eso en el texto está Carlos Gaviria, que fue amigo mío, y que tenía esa virtud. Carlos era un gran profesor, que decía las cosas de manera muy claras, y que también escribía con esa claridad. La claridad es una cosa muy importante, porque escribir claro es pensar claro. Cuando uno escribe claro, la escritura no es simplemente un proceso mecánico que consiste en pasar lo que uno tiene en la mente al papel. No, en ese proceso hay creación, y en ese proceso hay elaboración, y el esfuerzo por aclarar las ideas es un esfuerzo creativo, es un esfuerzo mental, que vuelve al inicio, es decir, a la idea de construir, la idea que uno quiere transmitir. Entonces, es muy importante anotar esas ideas y después organizarlas antes de empezar a escribir, y escribir de manera clara, de tal manera que uno diga todo lo que quiere decir, sin vacíos, pero no diga más de lo que quiere decir, es decir, para decirlo en términos coloquiales, sin vacíos y sin carreta. O sea, decir exactamente lo que uno quiere, lo que se necesita decir para uno mostrar lo que uno quiere mostrar. Ahora, tal vez la última recomendación que yo diría es que escribir es como muchas cosas en la vida, como montar en bicicleta, o como jugar fútbol, o como nadar, es algo que se aprende con el ejercicio. Puede haber, de nuevo, un talento inicial, pero eso es lo de menos. El escritor se hace escribiendo. Entonces, yo espero que aquí haya muchas semillas de escritor y que de aquí salgan escritores que asuman esto como la profesión de su vida. Eso me ilusiona mucho con un auditorio como el que tengo ante mis ojos. Pero, digamos, la advertencia que yo les haría, y que les haría todo escritor, es que hay que leer mucho y escribir mucho. Porque leyendo también se aprende. Si uno quiere escribir literatura, hay que leer mucha literatura. Pero hay que escribir, y escribir, y escribir. Y en ese proceso de escribir, y escribir, y escribir, buena parte se pierde, buena parte se tacha, buena parte termina en la basura. Pero hay algo que va quedando, y eso que va quedando depurado puede ser bueno. Pero eso es la última recomendación que haría. Uno no se puede contentar con el primer borrador que escribe. Uno tiene, no hablo de dos, o sea, de mis columnas yo no tengo dos, tres borradores. Yo tengo cuatro, cinco, a veces seis borradores. Y lo mismo de mis libros. Si ustedes miran las carpetas de mis libros, de este librito puede haber siete u ocho o diez borradores distintos. No es que todos sean distintos. Es que cada uno tiene una modificación, en cada uno se pierde algo del anterior y se agrega algo. La escritura es como una carpintería, que uno va tallando y va sacando, va sacando esa figura que uno tiene en la mente y que está perdida en la madera o en el bárbaro. Si las virtudes se aprenden con el ejemplo que dan las personas, llegará un momento en el que las personas tomen decisiones propias. Y si no seguimos las normas que nos enseñan, entonces, ¿cómo sabríamos si estamos haciendo lo correcto? ¿Me lo repites, por favor? Usted dijo que las virtudes se aprenden con el ejemplo. Sí. Si una persona, pongamos, supongamos un bebé, aprende una religión de los padres, al crecer toma una decisión diferente, ¿cómo sabríamos entonces si estamos tomando la decisión correcta si no seguimos las mismas normas que nos enseñaron? Ya, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La imitación, la imitación es un instrumento que no solamente sirve para las virtudes, todos vivimos de la imitación, todos imitamos, hay cantidades de experimentos que muestran esto. El más famoso, tal vez, es uno de Solomon, un psicólogo evolutivo. Es un experimento muy sencillo, que consiste en reunir a ocho personas en una mesa redonda y preguntarles, el profesor, digamos, que los asiste, les muestra tres líneas, una más delgada, una un poquito más ancha y otra mucho más ancha. Pero en esas ocho personas hay dos, o sea, todos son invitados externos que quieren participar en el experimento, pero hay dos actores que están, digamos, programados. Y entonces el profesor le pregunta a esos dos actores cuál es la línea más ancha. Y esos dos, les va a preguntar a todos, pero empieza por esos dos, esos dos dicen que la más ancha no es la más ancha, sino la intermedia. Y entonces los otros no son capaces, a pesar de que ven que la más ancha es otra, no son capaces de resistirse y terminan diciendo, sí, en efecto, la más ancha es esa. Porque dicen, si estos dijeron eso, ¿yo cómo voy a decir algo distinto? Entonces, y de ahí viene mucho de la sumisión, por ejemplo. Los seres humanos somos muy sumisos porque siempre seguimos. Y, por ejemplo, el fenómeno del nazismo, Todorov tiene cosas muy bellas sobre eso. El fenómeno del nazismo se dio no porque, todo el mundo fuera perverso, malo, que quisiera matar a todos los judíos, sino porque seguían órdenes. Y porque seguían líderes. Y porque seguían discursos. No sé si algunos han leído a Anna Harent sobre la banalidad del mal. Hay un libro muy bello de ella que se llama sobre Hirschman, que fue un criminal nazi que fue juzgado, en fin. Entonces, la sumisión y la imitación sirven para las virtudes. Pero no quiere decir que sean buenas siempre. Hay imitaciones y hay sumisiones que nos conducen a las peores. Entonces, si uno es sumiso o imita a un padre o a una madre perversa, o a un padre criminal, por ejemplo, pues esa imitación no es buena. Entonces, la imitación no es la solución en sí misma. La imitación es el medio. Pero uno, por eso es que es importante que uno tenga distintos patrones que imitar y que los más llamativos de todos sean patrones virtuosos. Los estudiantes imitan mucho a sus maestros, a sus profesores. Y eso está bien. Pero está bien siempre y cuando esa imitación provenga de profesores, o sea, consista en imitar profesores virtuosos. Entonces, la imitación por sí misma no es la solución. Lo que hay que hacer es lograr líderes en la sociedad, modelos en la sociedad que sean virtuosos y que la gente imite. Mejor dicho, todos vamos a imitar siempre. La solución está más por el lado de construir en nuestra sociedad modelos más virtuosos. Durante mucho tiempo, y particularmente en esta ciudad, todavía sigue pasando, los modelos que siguen las personas para imitar son modelos terribles, son modelos viciosos. En el mundo del narcotráfico, en el mundo de la delincuencia, hay también una idea muy antioqueña. Yo sobre esto he escrito también mucho en mis libros anteriores sobre cultura del incumplimiento de regla. Hay esa idea también muy antioqueña de que hay que salir adelante, no importa cómo se salga adelante. Lo importante es salir adelante. Lo importante es conseguir dinero. De ahí esa célebre expresión atribuida a un padre antioqueño, pero que en realidad es de Herodotos, si no me equivoco, esto me lo dijo en alguna ocasión Jorge Orlando Melo, esa recomendación de un padre o de un abuelo que le dice a su nieto mi hijo consiga plata, si la puede conseguir legalmente está muy bien, pero si no consiga plata de todas maneras. Eso es una imitación, una recomendación, digamos un modelo terrible. Entonces, digamos, más que imitar, todos de hecho naturalmente imitamos, lo que hay es que conseguir mejores modelos en la sociedad para ser imitados. Sí, todos en algún momento deberíamos poder poner en tela de juicio lo que imitamos. Y eso, parte de la formación es esa, que es tener un sentido crítico de las cosas. No, no imita, por eso no hay que, por eso te puse, por eso hice alusión a la sumisión. La imitación no puede conducir a una sumisión acrítica o a una sumisión ciega que conduzca a que las personas se comporten como soldados en una batalla que obedecen a generales sin importar la decisión que tomen los generales. No, los seres humanos no estamos en una guerra o en un ejército, así algunas veces lo parezca. No, cada uno debe tener un criterio y decir, no, este es un modelo o este es un tipo de imitación que yo no debería seguir. No sé si nos da espacio para otra pregunta o ya. ¿Cuáles crees que son tus virtudes? ¿Qué pregunta tan incómoda? No, hablemos de otra cosa. No, no, pues yo soy una mezcla de muchas cosas y seguramente, no sé, pregúntale a mis amigos o a la gente que nunca me hace. No, digamos en el mundo en el mundo académico o en el mundo digamos de los escritores, yo he ido, creo yo, construyendo una virtud que me ha permitido escribir muchas cosas, tal vez demasiadas, que es la disciplina y el esfuerzo y la perseverancia. por eso yo no sé si este libro empieza con Ciro Angarita, Ciro, para los que no lo hayan leído, ese capítulo, Ciro, que era el magistrado auxiliar de la primera corte constitucional, tal vez el más progresista de todos, Ciro era casi cuadripléjico, tenía un cuerpo de niño, vivía en una silla de ruedas, cuando era niño medio caminaba, pero pronto se dio cuenta que tenía una parálisis cerebral que le iba a movilizar el cuerpo, pero su mente estaba intacta, Ciro, con ese cuerpo, con ese cuerpo que uno diría está destrozado, tenía una voluntad y una capacidad para salir adelante, para sobreponerse a las dificultades, para trabajar sin descanso en búsqueda de sus propios objetivos extraordinaria, yo no tengo ni la mitad ni la cuarta parte de esa fortaleza, pero, y a veces la tengo más y a veces la tengo menos, porque eso, la voluntad y el esfuerzo cambian también con las épocas y con los momentos, pero a veces he logrado, he logrado disciplinarme y terminar un texto o un libro que sale bien. Con esta pregunta tuya vuelvo a lo de antes, los escritores no son personas que tienen unos genes particulares que nacieron con un chip de escritor y que ese chip les permite escribir grandes obras, no, eso no son los escritores, los escritores son como los deportistas o como los pintores que pueden tener alguna predisposición pero que es mínima, pero que se hacen a punta de esfuerzo y a punta de disciplina y a punta de el escritor de escribir mucho, el pintor de pintar mucho, el deportista de hacer mucho deporte y así por el estilo. Entonces el esfuerzo, el esfuerzo y la disciplina y el coraje, la perseverancia son esenciales para lograr para lograr escribir. Ya son las diez, no sé, ¿hay una pregunta más? ¿Una preguntita más? Hola, mi nombre es Margarita. Hola Margarita. Bueno, yo te quería preguntar, más que una pregunta, bueno, a mí me ha gustado una metáfora mucho que es los ojos son las persianas del alma colombiana. Entonces, cuando vos decís en el libro somos una sociedad del consumo, entonces eso me llevó a pensar que sí, somos una sociedad del consumo, de las emociones y de los sentimientos y cuando, volviendo a la página del libro, cuando decías que el entusiasmo de la señora Faciolince es una felicidad perdurable, que perdura, si no estoy mal, si lo estoy citando mal, eso me llevó a pensar que en esta sociedad del consumo hay unas emociones y sentimientos que perduran y entonces cuando vos decís que las virtudes no son noticia entonces yo me preguntaba que si en nuestras sociedades existe la posibilidad de que también haya ese consumo de virtudes. si, si es un poco lo que decíamos al principio yo creo que a verlo pongo de una manera más concreta uno de los grandes problemas que tiene el centro político por ejemplo hoy en día hay un debate estoy haciendo un comentario político no voy a hacer un comentario partidista ni mucho menos pero sí un comentario político uno de los problemas del centro y esto también está en Todorov de la gente moderada digamos de la gente que no es extremista de la gente que mira los odios las rabias y las venganzas con desconfianza una de las de las dificultades que tienen los políticos moderados es cómo emocionar porque los extremos emocionan muy fácil la extrema izquierda emociona con la denuncia de la injusticia y con bueno con una emoción de rebeldía y de indignación y la derecha extrema también emociona muy fácil mostrando en su discurso también otro tipo de indignación de indignación también virtuosa típica de la derecha el problema es cómo emociona cómo emociona una persona que dice como Jorge Orlando Melo que es otro de los autores otro de los personajes de este libro cómo emocionar cuando uno siempre duda cómo emocionar cuando uno dice sí, pero hoy en día las personas que son moderadas o que son de centro se les dice personas tibias que es una cosa que siempre me ha parecido absurda como si uno decir sí, yo estoy de acuerdo qué sé yo por ejemplo voy a entrar en terrenos medio políticos pero no importa por ejemplo el marxismo como decía Jorge Orlando Melo el marxismo pues el marxismo como casi todas las empresas humanas que han tenido mucho éxito y también mucho fracaso está llena de cosas interesantes y llena de otras cosas que son poco interesantes o que son terribles las empresas fundamentales de toda la historia de la humanidad están llenas de claros están llenas de claros de negros y de grises está llena de matices tal vez el ejemplo de la iglesia católica por ejemplo es el típico la iglesia católica está llena de cosas virtuosas de cosas gloriosas de maravillas en sus escritos en la pintura en el arte que ha movilizado cosas extraordinarias del ser humano pero al mismo tiempo con eso se han hecho cosas terribles desde las cruzadas hasta la inquisición hasta muchas otras cosas entonces una de las tal vez de las lecciones de la psicología evolutiva y de la neurociencia hoy en día es que no hay bienes puros ni males puros muchas veces las empresas del bien están están tachadas con algunos medios que no son tan santos o tan buenos y muchas veces en las empresas del mal hay 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 una idea que posiblemente fue fue yo no digo virtuosa pero que que fue aceptable y que tenían razón incluso el nazismo empezó como una reacción legítima me parece a mí y lo dicen muchos historiadores contra contra la sociedad de naciones en Europa que le impuso cargas terribles a Alemania después de haber perdido la segunda guerra mundial y eso alimentó un poco el nazismo o mucho el nazismo entonces incluso en las peores empresas del mal hay no hay justificaciones pero hay explicaciones y hay ideas que pueden ser incluso justificadas entonces entonces yo lo que creo es que hay que encontrar la manera y entonces las personas que son moderadas siempre ven las cosas con matices no es que no tomen una posición sino que toman una posición en correspondencia con la complejidad de la realidad es decir una posición matizada pero una posición matizada no es una no posición es una posición matizada que incluso puede ser la más correcta y la más verdadera pero lo que hay que encontrar creo yo es como digamos esto es lo que yo creo como como hacer ver más la posición de los moderados incluso moderados de izquierda o de derecha porque hay mucha gente en la derecha que es moderada y mucha gente en la izquierda que es moderada como hacer prevalecer sus posiciones como evitar que en Colombia caigamos en los radicalismos que nos llevan a la violencia y que nos llevan que llevan a mucha gente a tomar las armas y que han sido la desgracia de este país durante décadas como hacer ver más como hacer emocionar a la gente con lo moderado y yo creo que es posible es posible hablando de virtudes de complejidades y de muchas otras cosas y eso es un poco lo que digamos lo que está detrás de este libro y de ese libro que les acabo de mencionar que es el país de las emociones tristes bueno yo creo que que ha sido una conversación muy bella que resume en mucho de lo que Mauricio ha compartido con nosotros a través de sus preguntas lo que queremos hacer en Prensa Escuela justamente valorar la conversación un sentido ponderado de las cosas la capacidad de empezar a tener criterio me parece muy importante eso de que no basta con la invitación hay que saber que se invita y por qué y cuándo y de qué manera y entonces ahí es donde el criterio la manera de consumir la información yo creo que también aquí hay un ejercicio muy importante y es que cada uno de nosotros entienda también que sus elecciones las elecciones que cada uno hace también de lo que consume son importantes y también van jalando y también van transformando por eso incluso hago acá una puñita para el colombiano en estos días ha sido tan importante empezar a preguntarle a las audiencias qué esperan de nosotros porque el periódico está viviendo una transformación y quiere vivir esa transformación con las audiencias y eso es muy importante que también nosotros como consumidores como usuarios de información también empecemos a elegir cuando uno elige también va dejando otras cosas al lado y si a uno no lo empiezan a elegir entonces uno también tiene que empezar a mirar bueno qué estaré haciendo mal que no me eligen ¿cierto? no nos olvidemos del poder que tenemos cada uno como lector como usuario como consumidor de información es donde busque esa información y cómo genera una interlocución con esos generadores de información yo espero que muchos de ustedes que leyeron algunos de estos personajes y capítulos si no los leyeron todos lo busquen lo puedan leer y lo terminen y que aquí nos queda también lo que nos dice Mauricio que vendrán otros yo espero que vengan otros otros personajes unas virtudes cercanas dos y que lo podamos seguir leyendo Mauricio va a compartir con nosotros el resto de la jornada para nosotros es muy importante que él también vea qué ha pasado con este proceso con lo que ustedes han construido pensado que también conozca sus testimonios y que se acerque un poquito a lo que nosotros también construimos con su compañía con los talleristas y con ustedes que como les decía al comienzo perseveraron y por eso están aquí hoy con nosotros o sea que todos ustedes hoy han hecho gala de la perseverancia y eso pues está muy bien entonces nos vamos a preparar y vamos a ver quién ya de nuestros invitados también nos falta o ya están aquí para que demos paso entonces a la parte de la entrega de sus recompensas por haber perseverado muchas gracias Mauricio ¿alguien más tenía por ahí una pregunta? Buenos días de todas las preguntas que le han hecho ¿cuál es la pregunta que siempre ha querido contestar pero nunca le han hecho? ¿hay alguna pregunta que no le han hecho? me parecieron muy adecuadas y pertinentes pero no no tenía ansiedad porque me preguntaran algo que quería que me preguntaran no 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 se me ocurre que me ocurre no me parece me parece muy interesante que sobre todo en tu libro hables de las virtudes y que hables de virtudes que normalmente en las escuelas no hay tengo una pregunta sobre todo acercándose un tiempo electoral ¿qué virtudes crees que nos faltan los colombianos para hacer un real cambio y cómo conseguirla? bueno pero no sé si la pregunta está relacionada con el sistema político y con la contienda electoral si pues yo diría algo relacionado con lo que dije anteriormente a mí me parece que que este país ha sido en buena parte malogrado digo en buena parte no del todo por por las emociones tristes por las por las pasiones por las los odios y las furias y esto empezó con la disputa entre Santander y Bolívar y la última gran disputa política que persiste es la de Uribe y Santos pero hay muchas de estas yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr en el sistema político es hacer más visibles qué sé yo las la moderación y las dudas a mí me parece que una cosa que falta mucho en Colombia es la duda dudar más incluso dudar más de sí mismos todos nos creemos demasiado sabiondos sabelotodo y siempre y eso en las redes sociales es algo impresionante todo el mundo va predicando sus creencias y no solamente las predica sino que intenta imponerse imponérselas a los demás y las personas que no siguen esas creencias son consideradas como personas inaceptables por él o por ella y como les digo a mí me parece que la realidad es mucho más compleja que el problema del bien y del mal es mucho más complejo lo cual no implica caer en el relativismo yo soy un opositor rotundo del relativismo es decir de que cada uno piense lo que le dé la gana y de que conocer el bien y conocer el mal es algo imposible solamente es algo subjetivo la verdad moral es algo de cada cual y nada más yo no creo en eso yo creo que yo creo que hay cosas buenas en sí cosas malas en sí y que hay argumentos para defender el bien y argumentos para atacar el mal y en eso creo pero eso no me lleva a pensar que las ideas del bien o las ideas del mal son absolutamente claras contundentes objetivas científicas y que hay que imponérselas a los demás no yo creo que el problema del bien y el problema del mal es siempre un problema que implica diálogo confrontación etcétera una de las de las de los grandes descubrimientos de este de toda esta experimentación que se ha hecho en revolución cognitiva en los últimos años es sobre el problema de la radicalización yo creo que en Colombia hay mucho de eso en todos los países pero en Colombia más por lo menos en América Latina bueno las cosas están muy parecidas en todas partes ahora las elecciones en Chile están parece totalmente polarizadas y es muy posible que en la segunda vuelta lleguen los candidatos más polarizados de todos pero me refiero a estos experimentos que les contaba sobre la polarización cuando usted tiene gente que piensa lo mismo de izquierda o de derecha o en términos religiosos o en términos incluso morales o éticos cuando usted coge un grupo de personas que piensan lo mismo y los aísla y los pone solamente a conversar entre ellos durante un tiempo solo conversan entre ellos hay una tendencia inevitable que siempre se constata a la radicalización de ese grupo cada cual cada uno de los miembros de ese grupo quiere ser el más fiel el más el mejor vocero de las ideas del grupo el más leal al grupo y en ese fenómeno hay un proceso de radicalización la gente se vuelve más radical y eso es un poco lo que está pasando en los Estados Unidos la gente que es republicana solo lee textos republicanos solo ve noticieros republicanos solo conversa con los republicanos hay incluso barrios republicanos y hay barrios y los demócratas igual hay barrios demócratas la gente trabaja inclusive con personas que piensan lo mismo entonces ha habido los medios de comunicación se están volviendo medios de comunicación para grupos políticos identitarios y eso está llevando a que las a que a que los partidos políticos y estas identidades políticas se conviertan casi que en sectas sean casi que religiosas y nunca nunca ven lo de los otros cuando cuando por el contrario usted coge ese grupo de personas que piensan lo mismo y lo confronta con otro grupo de personas que piensa distinto y las pone a conversar siempre y cuando sea a conversar no basta relacionarlas no basta ponerlos a a que se insulten entre ellos eso no sirve para nada por eso las redes sociales muchas veces no producen mayor conocimiento o no son inconducentes para el propósito que estoy tratando de mencionar cuando uno los pone a conversar con la disposición de darse convencer por los otros generalmente llegan a consensos y generalmente sin que cambien de posición pero llegan a puntos consensuados en donde cada uno replantea la posición o la visión que tenía del otro cada uno matiza entonces esa posición negativa que tenía del otro y eso es una de las cosas que hay que hacer en Colombia como mejorar la comunicación entre los entre los entre los que piensan distinto las redes sociales muchas veces no sirven para eso porque la única comunicación que prevalece es la del insulto y eso no funciona uno de los problemas de las redes sociales es que la gente dice una cosa y después no responde no hay responsabilidad no responde ni defiende su argumento y eso no es bueno muchas gracias Mauricio bueno creo que fue una espera muy interesante y muy grata bueno la espera ya la encuentro bueno ahora si entonces 2021 que realiza el programa Prensa Escuela del Grupo El Colombiano en convenio con las universidades Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura para Prensa Escuela el ejercicio de la ciudadanía comienza con la sensibilidad para reconocer al otro para no ser indiferentes y pensar en el bien común comienza también con la posibilidad de abrir espacios para el encuentro y el diálogo y eso fue lo que propiciamos en el taller 2021 para comenzar con la ceremonia invitamos a María Victoria Pabón directora de la Facultad de Comunicación Social Periodismo a darle la bienvenida en nombre también de la Universidad Pontificia Bolivariana que nos acoge hoy en esta aula magna muy buenos días qué pena pero es que yo soy un poco bajita un saludo especial a Luz María Sierra directora del colombiano además parte de esta comunidad porque se ha ingresado a nuestra nos alegra muchísimo tenerla en casa al invitado especial el profesor autor Mauricio García Villegas a los compañeros que lideran el programa de prensa de escuela a Clara Tamayo a José Mario Cano a Sonia Guerrero a Carolina Campuzano por supuesto a los talleristas estudiantes docentes padres de familia nos alegra ser los anfitriones y recibirlos en el ecocampus de la UPB para la clausura del programa de su edición 2021 sean bienvenidos a esta casa de la familia bolivariana que es también su casa nos enorgullece ser parte de este programa porque creemos en construir y crear como encuentra es esta alianza con el colombiano la Universidad de San Buenaventura que la vida prensa escuela nos permite aportarle a los niños y los jóvenes la posibilidad de leer el contexto fortalecer la competencia en literatura y escritura que permite configurar el pensamiento crítico y sensibilizarse por lo que pasa en su comunidad por los otros por su aprehensión del mundo prensa escuela cada año la oportunidad de conectarse con instituciones educativas con otros jóvenes inclusive con otros municipios es un viaje que emprenden durante un año y que muestran sus frutos en el taller experimentan con los géneros periodísticos formatas y formatas y formatas y como todavía se emprende con muchas expectativas y hoy en la clausura constatamos que es que su pepe concreta es lo esperado los participantes que se dan con la ganancia de los nuevos amigos lo compartido y lo aprendido y de parte de nuestra facultad de comunicación social periodismo los playeristas logran afianzar un sentido por lo social por cooperar y construir espacios para el diálogo y corroborar por qué nuestra facultad lleva el apellido de lo social hoy más que nunca es fundamental la formación de lectores o escriticos que puedan reconocerse las falsas noticias en un mundo saturado de mensajes y de desinformación debemos anteponer la duda e ir más allá de lo que vemos nos dicen o cuentan es ese entonces una semilla que nos ayudará en el futuro tener audiencias reformadas que busquen contenidos de calidad y ejercer una ciudadanía ética y responsable por último solo me queda agradecer al maravilloso equipo que lidera prensa en escuela a Clara José Manuel por todo lo que sueñen y luego llevan a cabo por esa capacidad de comprender los campos y responder de siempre con más malo planía por no ponerle límites en el techo a esa escuela y así se abren nuevas posibilidades y desafíos gracias a todos y felicitaciones agradecemos a María Víctor por sus palabras nos recorre y nos ponen en la línea de mantenernos en este trabajo que llevamos ya de largo alineo con las facultades y con el periódico con las universidades y con el periódico bien ahora invitamos a María Víctor de la tierra vicepresidenta de contenidos del periódico el colombiano para que nos comparta algunas palabras buenos días en realidad mi carta es directora pero está muy bien también que me asientan a vicepresidenta de contenidos pues qué bueno tenerlos aquí cuando Clara me invirtió a ese acto yo ahí mismo acepté porque me da mucha alegría y mucha emoción que todavía que haya tantas personas que quieran hacer periodismo porque pues para nadie es un secreto que hay ciertas dificultades en el ejercicio periodístico hoy tanto por los adelantos tecnológicos como por las situaciones de gobiernos y demás y por eso me emociona porque además tuve oportunidad de tener algunos de los dos trabajos y veo un talento impresionante es decir yo creo que el periodismo y el periodista sigue siendo un oficio con el que se nace casi que se nace uno luego va a la universidad y uno a lo largo del tiempo va mejorando muchísimo es decir lo que bien decía es María Victoria que yo soy regresada aquí de la universidad bolivariana y lo que yo he caminado desde entonces hasta ahora por supuesto yo soy una periodista muy diferente pero las bases que me dio la universidad yo creo que me ayudaron a marcar parte pues esa diferencia conmigo misma conmigo conmigo mi primera trabajo entonces que quería decir que ojalá todos ustedes insistan y persistan y se conviertan en grandes periodistas porque en estos momentos donde el periodismo parece estar en crisis es cuando más periodismo se necesita yo soy una ferviente defensora del papá que cumple el periodismo en la democracia yo creo estoy firmemente convencida de que si el periodismo como lo conocemos se termina es posible que las democracias no logren sobrevivir por eso creo que es una tarea que todos tenemos que hacer como ciudadanos no importa si no es en el papel pero que la calidad del periodismo que siempre ha caracterizado el periodismo impreso se transforme y mire a las plataformas es tal vez el desafío que tenemos todos hoy entonces pues solamente decirles que qué maravilla que tantas personas tantos jóvenes y con tanto talento quieren hacer periodismo y ojalá puedan llegar a la colombiana acompañarnos y a tratar de construir con nosotros mejores sociedades muchas gracias muchas gracias a la María por sus palabras ahora los invitamos a escuchar el mensaje de Ignacio Galgarán presidente del grupo colombiano presidente del grupo colombiano estoy convencido que la educación y sobre todo la educación en la líneas es el camino más importante para cumplir mis funciones que es la construcción de la sociedad son los medios a través de las sociedades y competencias los que permiten ampliar la realidad del mundo generar más conversaciones que incluso ayudan a nosotros a tener una mirada más amorosa sobre el mundo presidente de la escuela liderado a nuestra compañera Kaka representar el espíritu de la economía que a través de sus temas nacionales se lleva cuando la clase es común la policía que va a la pana con la policía sana en la antigüedad procesos como el de los que somos la escuela representa este espacio donde los niños logran desarrollar tanto que es como la familia o como la capacidad para tomar decisiones que les permitan de alguna manera tener su desarrollo cognitivo con mayores posibilidades pero esta escuela resulta un programa que será ese camino hacia la construcción del colombiano para generar esa nueva sociedad una sociedad llena de valores y capacidades quiero hoy agradecer a los especialistas al equipo del colombiano y sobre todo a todas las familias que han participado en este programa el agradecimiento por confiar porque confiar en una manera en todos de generar esta nueva sociedad de verdad muchas gracias gracias a Ignacio que tampoco nos pagó y por la confianza en el programa de prensa escuela la esencia del taller prensa escuela es formar lectores y generadores de contenidos con credio y responsabilidad así como contribuir con las construcciones pero con la construcción de ciudadanía y eso se ha mantenido no obstante los retos de la virtualidad la conversación el encuentro el reconocimiento y la diversidad siguen siendo los pilares de este programa y por eso nos llena de alegría y a dar hoy reunidos en espacios para el saber y la saciabilidad como es la universidad como este es un momento para la gratitud la lista la encabezan los 47 jóvenes de las 19 instituciones que participaron del valle de la burra y el municipio de Biodenesis a ellos gracias por caminar con nosotros y también a las organizaciones que sumaron fundación ideas biblioteca sueño de papel y la corporación Héctor Avala Gómez también les agradecemos por hacer parte de este proceso a las 8 talleristas de las facultades de educación y de comunicación de las universidades con oficia de la universidad de la universidad y de la universidad de la universidad todos asumieron como un avalente compromiso el taller de prensa escuela 2021 con todas las dificultades temores y dudas que surgieron en este cambio que se significó vivir el taller de manera virtual y muy especialmente a los maestros directivos de los hombres y de las fundaciones que estuvieron atentos animando a los jóvenes a participar entendiendo sus necesidades sus dificultades y también potenciando sus posibilidades destacamos la presencia de María Sierra el grupo el colombiano de Sonia Graciana directora de la facultad de educación de María Victoria Paolo Montalegre directora de la facultad de comunicación Soso del Periodismo quienes nos acompañan como anfitriones de la Universidad Pontificia Bolivar también salimos con nuestras cosequiteras de la facultad de educación por parte de la universidad de San Buenaventura Sandra Eugenia Posada decana de la facultad de educación y Liliana Castallo Castaño Barranich directora del programa Humanidades y Lengen Castellana y aunque no pudieron acompañarnos hoy porque tienen la cita de los padres académicos para la acreditación sabemos que están de corazón con nosotros un saludo especial agradecimiento con Melissa Sardona líder de la estrategia adopta un autor que hace parte de la idea de confunto leo de los eventos del libro de Medellín y por supuesto agradecemos la compañía de Mauricio García Valle nuestro autor adoptado en el marco del programa Adopta a un Autor quien estuvo conversando con nosotros sobre sus virtudes cercanas momentos previos la instala clausura ahora los invitamos a ver algunos testimonios de los participantes del taller en los que compartan su experiencia gracias Colombia no va a ganar a su plazo, nada a su lugar Y frente a la escuela de nuestra caminando Fijando su vida de amor y de paz Llevo al vento y oscuro en mi corazón En la escuela de nuestro mundo, el espacio de nuestra opinión Ese es el taller y hacer aprender en toda la parte parte Es una lazo de amor Tanto personalmente porque yo no les viajaba ya a ser mi cumple A reconocer el entorno en que habitamos Quiero conocer la realidad de todos los chicos que hacen parte de España La experiencia de compartir con mi compañero fue maravillosa porque me encantó poder reconocer los puntos de vista y ponerme en el lugar del otro. Así es, no me doy cuenta que hay puntos demasiado adversos y en que no siempre alguien va a pasar, igual a mí si son que hay tantas mentalidades como estrellas ya en nuestra galaxia. Yo creo que cuando los chicos llegan a aprender a la escuela, tienen unas expectativas muy grandes y tampoco con unas mayores y siempre quieren volver, porque si dicen que esto es un espacio de diario, es un espacio en donde están siendo escuchados y también es importante para ellos como adolescentes. Que sienten una actividad que los doy escuchar, entonces siento que eso les va a aportar también a la educación, porque los maestros de ellos necesitan esa actividad de la escucha y de acompañamiento y creo que es importante. Gracias. 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 Ahora el turno es para María Camila Aristiza Salosorio, estudiante de licenciatura en Humanidades y lengua castellana de la Universidad de San Buenaventura, y Simón David Ayala Mosqueta, estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo con sus estudiantes. Gracias. 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 María Pacaquero y Cristina Montoya. Escuela Normal Superior de Medellín. Juan David Boguayo Quiroz. Institucional Educativa María Josefa Zajobar. María Yamila Dalles Azboleda. Institucional Educativa Héctor Arad Gómez. Samana Valentina Rivera Posada. Liceo Zasariera. Samuel Pérez Hidalgo. Aplausos. 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 Escuela Normal Superior de Medellín. Ana Sofía Balvin Herrera. Fundación Ideas. Lady Paola Lachavarriaya Castañeda. Aplausos. 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 Laurena Guzmán Herrera y María Ángel Agudelo Domaya. Liceo de Alasaria Herrera, San Jaco Rojo Jalpanillo y Yoneine Hernández López. Unidad Educativa San Mancos, Sofía Sáñez Cardona. Unidad Educativa San Mancos. Unidad Educativa San Mancos. Unidad Educativa San Mancos. En este momento el turno es para la resolución certificada de los lojajeristas. A ellos les damos las gracias por perseverar en este propósito de manera responsable y apasionada. Les pido a María Victoria Diabón, directora de la Facultad de Educación, perdón, de Comunicación Social y Periodismo, y a Sonia Graciano, directora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, en ese acercamiento para entregar los certificados a los talleristas. Llamamos entonces a las estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Paola Náñez Cardona. Paola Náñez Cáñez Tamaño. Sara Montoya García. Simón Gavida Ayala Mosquera. Susana Arias Ejía. Y Valeria Trujillo Arias. Ahora invitamos a la estudiante de la Escuela de Educación y Pagodía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Ana Isabel Gil. Y les pedimos a las estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Santa Aventura, María Camila Arizábal Osorio y Lidia Gallina Mancela Arguello Díez. A ellos les damos las muchas gracias por afrontar los retos de hacer este taller de manera virtual y hacerlo asumido de manera apasionada y comprometida. Gracias. 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 El siguiente es un reconocimiento especial a algunos de los playeristas, les pido a María Victoria y a Sonia que nos mueran, que se queden nosotros para entregarles el reconocimiento. Muy bien. Invito a Sonia Guerrero, que nos va a contar a quiénes son y por qué se destacaron. Buenos días para todos. Claro que hoy despejamos de una manera muy especial a Susana Arias Mejía, a quien la responsabilidad y en la tía la definen muy bien. Siempre supo anteponer el en común a sus necesidades personales. Entrego a sus estudiantes con un claro sentido del trabajo en equipo y ello se reflejó en el proceso de los jóvenes que compartieron con ella. También resaltamos a María Camila Arias Tizal por su alegría, compromiso y un alto sentido de los servicios que fueron sus características. Siempre le vendió la mano a quienes la necesitaron y tuvo la capacidad de trabajar en equipo para potenciar lo mejor en cada participante, bien fuera de la estudiante o tallerita. Asimismo, hacemos un reconocimiento especial a Susana Arias Tizal por su perseverancia, así como por su capacidad de escuchar y transformar, que le permitieron crecer en la escritura y en la responsabilidad. Se vistió de pasión en su paso por el taller, lo que denotó la calidad de las relaciones e intervenciones que tuvo en los distintos espacios de formación. Un aplauso por el taller, lo que denotó la calidad de las relaciones e intervenciones que tuvo en los distintos espacios de formación. Un aplauso por el taller, lo que denotó la calidad de las relaciones e intervenciones que tuvo en los distintos espacios de formación. El taller, lo que denotó la calidad de las relaciones e intervenciones que tuvo en los distintos espacios de formación. El taller, lo que denotó la calidad de las relaciones e intervenciones que tuvo en los distintos espacios de formación. Se trata de una publicación multimedia en la que encontrarán los productos del trabajo de los participantes en texto, video y podcast. Esta es una publicación muy relevante para el programa, porque se trata de un ejercicio de sistematización del trabajo anual. Así como denotó espacios para presentar los temas que invitaron a los participantes y los motivaron a contar sus historias. Allí están los relatos de estos jóvenes que se detuvieron sobre los hechos cotidianos, sus vivencias y también sobre los acontecimientos que reflejan aspectos clave de la ciudadanía. Además, nos gustaría resaltar que cada año en primera escuela encontramos personas y textos que son dignos de estas cárceles. Cuando el equipo coordinador leía las historias que se presentaron a la selección de la publicación del taller de 2021, encontraron relatos valiosísimos. De hecho, publicarlas implica que ya son especiales. No obstante, quisieron hacer un reconocimiento especial a través de ellos. Gracias. Invito a María Sierra, a Josefina Aguilara, el PDB colombiano, y a Mauricio García, para que entreguen el reconocimiento a los jóvenes. Todos, por aquí. Carlos Lópezario Arroyale Aguirre, del grado noveno de la Unidad Educativa San Mancos, por el texto Aparecidos a mí, en el cual habla de habernos la oportunidad de referencia más. Carlos Lópezario nos incita a confrontar la manera como en algunos ámbitos escolares se fomenta la idea de que, mientras más aparecidos, mejor. ¿Espera que sí, sí? En ese texto hay preguntas muy valiosas para todos. Luz María Sierra nos va a leer el texto. Un paráfobo del texto de Carlos Mario. Y ahí estaba yo, esperando atentamente que me llegara el correo, anunciando en qué salón estudiaría en el año 2021. No sé cómo y cuándo, pero ya estaba afrontando el grado noveno desde el primaria. El camino hasta ahí se veía un abasto y demorado, pero ya estaba dando unos últimos tres pasos para hacer de mí un futuro universitario. Tengo la magnífica salón que me anunciaba que iba a estar en un buen o no. Lloré de la desgracia. No lloraba por los recuerdos del D. Lloraba porque era el grupo A, o como le denominaban algunos, incluyéndome, el grupo de los criminales. Indisciplina, pereza, bullying, unas notas malas. Escándalos. Esa era la imagen que se venió de ese grupo. Yo ya me veía como un rechazado, como un bicho raro, que dañaría el ambiente. Me veía impulsando los peores años de mi vida. Mi único consuelo es que me pasaron junto a mis dos mejores amigos, quienes también estaban inconformes. Para saber qué pasa, pues los invitamos a leer esta historia. Un aplauso para Carlos Marius. También queremos resaltar la narración de Mariana Aristiza Balmolina, del Colegio Cooperativo Simón Bolívar, titulada Negrítica. En donde la profundidad de la reflexión, el ritmo y las imágenes que recrean, nos recuerdan la necesidad imperativa de construir recuerdos diámanos, para niños y jóvenes, sobre personajes que puedan ser referentes virtuosos o para sus vidas. El amor ciencioso del abuelo evocará muy seguramente ese amor que a cada alguien lo ha hecho mejor persona. Por leer texto entonces. La muerte, la extraña, divina, misteriosa, inequívoca muerte, vecina de todos, amiga de la nadie. La muerte, tan real, natural, hasta cultural, pero de la que poco se nos enseña y que a la larga uno termina resolviendo en medio de los recuerdos, los sentidos y las fotos. La muerte, tan ligada a la memoria, la memoria que han ligado a la vida. La muerte, tan parecida a la vida. El resto del texto lo pueden terminar de leer o espechar en repubblicación. Por último, felicitamos a Amalia Trujillo Zapá para el Colegio Colombo-Buritánaco, por el video podcast PIGIBA, en el cual nos invita a conocer una historia de vida, la de Gonzalo Trujillo. Forjada, no otra bienito y maideas, sino gracias a ellas. A esa gran trabajo a integrar datos, música y cartografías, que nos permiten conocer la geografía, la fauna y el espíritu de este lugar mámico del Pacífico, Cochombiana y Jibaba. Bueno, este es un gárrafo de lo que escribió Amalia. Cuando Gonzalo tenía 18 años y seguía viviendo en Medellín, recibió que quería vivir al lado del mar. No sabía dónde, pero tenía que ser en el mar. Ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de Amqui. Desde entonces, empezó un proceso investigativo para encontrar el lugar al que entregaría su vida y futuro. Después de muchas lecturas anécdotas que le relataron, estudios y aprendizajes, encontró que el Pacífico Cochombiano era una zona muy atractiva. Aquí podría tener el que el que quería, escasamente conocía Bayoasolano, que es el que no no quería, pero no sabía nada de lugares escogidos. Estudió los mapas, investigando, descubrió que justo habían construido un aeropuerto pequeño que estaba en Anqui. Esta es una parte del texto que los invitó a la ley de rest. Gracias. 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 Por trabajar con nosotros, con determinación, para transformar realidades oscuras en esperanza. nos invitamos a leer el texto. Nos invitamos a leer el texto. En el taller, los textos que hay algunos de nuestros talleristas escribieron con cuándo sus experiencias en prensa escuela, así como los de los demás participantes en esta edición muy muy media que encontrarán en el blog de prensa escuela. Esperamos que el próximo año podamos continuar con otra edición en el taller, para seguir comentando los encuentros, el aprecio por la diversidad, la escucha, la confianza, el cuidado del bien común, y por supuesto, la narración. Disfruten de la lectura del taller. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Ahora les pedimos a los talleristas y a sus estudiantes que se queden en el auditorio para tomar la foto del grupo con completo. Al salir ahí, entregaremos un refrigerio para los estudiantes y talleristas y esperamos que puedan disfrutarlo juntos, en los expuestos a aire libre que ofrece la Universidad. Y a todos, agradecemos mucho por acompañar. Gracias. Gracias.